Nosotros ayer hicimos la... Estábamos tratando de entender y teníamos, o al menos yo corre por mi cuenta, tenía una teoría de que la mención de Córdoba a Charlotte no era zarosa. Que él sabía que Charlotte no era la dueña. Pero que él quizás la menciona para poner un poco más de jugo a la causa. No, no, en absoluto, porque él le dice en el momento... ¿Se le estaba convencido que Charlotte era la dueña? No, él no estaba convencido. Él dice, Fernando me contó que el departamento se le había prestado Charlotte. Porque si vos lo leés en el contexto en el que declara, es perfectamente entendible por qué dice eso. Porque dice, Fernando estaba viviendo en el SLS, edificio que estaba a unos 150 metros, pero en el momento en que iba a operar la empresa cripto ya no era en ese lugar, sino justamente en este edificio. La pregunta que nos hacíamos era ¿hacía falta citarla a Charlotte Caniz? No, no. ¿Y por eso es que lo hizo el... Lo citó el particular damnificado, ni siquiera el fiscal. Ahora, Carlos Ochoa, cuando arrancó la... Pero está bien, él creía que tenía... Sí, sí, de hecho, en realidad, quien le presta el departamento no es Charlotte Canizia, es el novio de Charlotte Canizia. Por eso, ojo que por ahí puede haber una línea investigativa que esté vinculado con el tema de la venta de... ¿Por qué Nahuel Vargas ubica a su representante, dame un tofito, por favor, ¿por qué ubica a su representante deshaciéndose del cuerpo de Lechuga Pérez Salgaba, Nahuel Vargas? Es muy interesante porque... Primero, no responde a ninguna prueba objetiva. O sea, el hecho de colocarlo en una situación incriminante para tener credibilidad tiene que estar acompañado con una prueba. Entendamos que Nahuel Vargas ya mintió en otra oportunidad dentro de este mismo expediente. ¿Por qué razón le molesta? No, bueno, Roberto, pero tu cliente es comisario y no se presentó a declarar. Y sabía una situación... No, no, pero me está diciendo una cosa que... Pero vos me decís que porque mintió invalida, pero mucho más invalida a un funcionario público que siendo comisario, que sabiendo que hay un homicidio que sabe que le prestaron el teléfono con un... Que el homicidio tiene un teléfono de él, no se presenta a declarar. Se presenta cuando se tenía que presentar, a criterio de él. En el momento que me ve a mí, le digo, nos tenemos que ir a presentar. Antes de que... Si no te encuentra vos, tuvo suerte, porque si no te encuentra vos, no va más. Tuvo suerte, tuvo suerte. La verdad que... Tuvo suerte, eso realmente es así. Pero lo cierto que digo... ¿Vos creés esto realmente? Yo creo en la inocencia. Como funcionario policial en medio de un crimen donde hay un descuartizado que él conocía, no se presentó, no es raro. Porque nunca... Hasta el día... No, no, está bien. Pero por eso podemos encontrarnos perfectamente a contramano. Primero, porque soy el defensor de Córdoba. Y segundo, porque soy de los pocos que cree que esta situación de conocimiento no le alcanza Córdoba. Es decir, Córdoba no conocía hasta el momento, por lo menos, en que esto tomó estado público respecto de Pilepich, que Pilepich tuvo alguna responsabilidad en el crimen. Claro. No sabía que Pérez Salgaba... O sea, ya del crimen en cuanto a autoría, ¿la provisión de este teléfono cómo se explica? La provisión de este teléfono es tan fácil. Si Mariano Córdoba hubiera tenido un teléfono a nombre de él, se lo hubiera prestado igual. El teléfono... Es decir, no solamente no evita el geoposicionamiento, la geobicación, en cualquier circunstancia, sino peor, está en nombre de Marañón, está en nombre del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. No esperaban que se supiera que Pilepich... O sea, déjame en esto, Roberto, porque yo entiendo que lo tengas que defender y me encanta como lo defendés, pero contra la lógica no se puede. Las palabras no pueden contra la lógica porque chocan. Si le da un teléfono para que no sea ubicado el día que va a matar a alguien, nadie iba a saber que Pilepich tenía un teléfono extra. De hecho, Pilepich había dejado su teléfono... Y te voy a explicar esto, Robert. ¿Sabés lo que le falta? Si Pilepich hubiese tenido el teléfono de él y el teléfono de Marañón en el momento del crimen, yo te digo, sí, no fue prestado para ser encubierto, pero Pilepich deja el teléfono tratando de dar un geoposicionamiento como que Pilepich estaba en otro lado y con ese teléfono realizaba las comunicaciones. A tal punto, Robert, que tuviste que justificar que se cruzaron a X cantidad de kilómetros por hora, se dio cuenta, iba para renacer, tuvo que dar la vuelta sin siquiera hablar por teléfono. Mirá el esfuerzo que tuvieron que hacer... Bueno, pero es más fácil. Para terminar esto. El esfuerzo que tuvieron que hacer para decir que no se comunicaron telefónicamente, que tuvieron que decir que se encontraron a la una de la mañana de frente, se reconocieron, le pegó la vuelta y lo alcanzó en una estación de servicio sin hablar. Bueno, por eso, yo creo que las pruebas... Las pruebas hacen a la lógica. Mariano sí lo llamaba y el teléfono de Pilepich no respondía. Lo cierto era que era mucho más fácil sacarse un teléfono a nombre de un NN y llevar adelante estas circunstancias sin que... No, porque el crimen era el otro día. Pero el teléfono de Marañón siempre iba a estar ubicado. No, porque el crimen era el otro día y nadie sabía que ese teléfono iba a estar en el momento del crimen. Perfecto.